Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer croquetas de atún. Los ingredientes son 4 papas peladas y cocinadas en agua y sal. 2 latas de atún escurridas. 2 huevos. Aceite. 1 taza de miga de pan. Si no sabes cómo hacerla ya te enseñé en un video anterior, te dejo el link en la i. Perejil al gusto, finamente picado. 1 cebolla cabezona, finamente picada. 1 pimentón, finamente picado. Pimienta al gusto. Sal al gusto. Paprika al gusto. Batimos los huevos. Y reservamos. Trituramos las papas. Agregamos el perejil. La cebolla. El pimentón. Mezclamos. Agregamos los huevos. El atún. Mezclamos muy bien. Agregamos la miga de pan. Mezclamos. Agregamos sal, pimienta, paprika. Mezclamos. Con las manos un poco húmedas, tomas un poco de la mezcla y haces una bolita. Aplánala y reservamos. Haz lo mismo con toda la mezcla. Calentamos el aceite y las ponemos a freír. Sírvelas y disfrútalas. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!